Dime que ves Veo un ratón Dime que ves Veo un gato Miau, miau, miau Dime que ves Veo un perro Guau, guau, guau Dime que ves Veo un caballo Veo un caballo Dime que ves Veo un cordero Ve, ve, ve Dime que ves Veo un cerdito Oink, oink, oink Dime que ves Una gallina Cocoroco Dime que ves Veo un pato Guau, guau, guau Dime que ves Veo una rana Quack, quack, quack A, b, c, d, e, f, e, h, i, j, k, l, m, i, d A, b, c, d, e, f, e, h i, j, k, l, m, i, d O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z Me encanta mi ABC, lo cantaremos otra vez ABC, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, I, L O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z Me encanta mi ABC, lo cantaremos otra vez Amchi, damchi, al muro subió Amchi, damchi, del se cayó Aunque todos fueron con rapidez Nadie lo pudo juntar otra vez Amchi, damchi, al muro subió Amchi, damchi, del se cayó Aunque todos fueron con rapidez Nadie lo pudo juntar otra vez Witsi, Witsi, Witsi araña Te dio su tela araña Vino la lluvia y se la llevó Luego se dio el sol y la lluvia evaporó Y Witsi, Witsi araña de nuevo se subió Witsi, Witsi, Witsi araña De nuevo se subió Witsi, Witsi araña Witsi, 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 W Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de aplaudir Si tú tienes muchas ganas de patear Si tú tienes muchas ganas de patear Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de patear Si tú tienes muchas ganas de girar Si tú tienes muchas ganas de girar Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de girar Si tú tienes muchas ganas de afirmar Si tú tienes muchas ganas de afirmar Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de afirmar Si tú quieres tus piernas agitar Si tú quieres tus piernas agitar Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes sin tus piernas a quitar Si tú quieres tus dedos sosquear Si tú quieres tus dedos sosquear Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes sin tus dedos sosquear Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de aplaudir Soy una tetera pequeña y fuerte Esta es mi asa, esta es mi puente Cuando me calientan silbaré Viérteme y vacíame Soy una tetera muy especial Este es un ejemplo, ahora lo verás Puedo voltear mi asa en mi pico Viérteme y vacíame Soy una tetera pequeña y fuerte Esta es mi asa, esta es mi puente Cuando me calientan silbaré Viérteme y vacíame Voy a hacer pascua Voy a hacer pascua Un centavo cada uno Voy a hacer pascua A todos tus hijos les puedes regalar Un centavo cada uno Voy a hacer pascua Voy a hacer pascua Voy a hacer pascua Un centavo cada uno Voy a hacer pascua A todos tus hijos les puedes regalar Un centavo cada uno Voy a hacer pascua Un centavo cada uno